Esta es buena, ¿eh? Gol. Gol del chiquito. Qué bueno, la neta. Qué bueno por él. Es un pinche jugadorazo. De todo el pinche equipo, creo que es uno de los que más se merece un gol. Creo que este ya es su segundo gol con la selección mexicana. Y pues se ve bien pinche contento, cabrón. Felicidades, carnales. Salud. Ya dejen de llorar. Llegó papá. ¿Qué onda, cabrones, cabronas? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Ahora vamos a estar accionando el juego de México contra Costa Rica. Son los cuartos de final de la Copa Oro. Y pues casi todos están seguros que va a ganar México. Pero por lo menos como se vio contra Qatar. Nos dejó muchas dudas y la neta no se vio del todo bien. Pero pues un juego malo lo puede tener cualquiera. Tiene mucho más nivel México que Costa Rica. Así que deberíamos de ganar el día de hoy. Pero pues la neta no sé. Con este pinche equipo de México todo puede pasar, cabrones. Pero antes de entrar en el video les quería agradecer. Porque ya llegamos a los 5 mil suscriptores. De hecho ya vamos a llegar a los 6 mil. Y pues cabrones, la neta nunca me lo esperé. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y también pues a los que me odian, ¿verdad? También muchísimas gracias a todos los que me mentan la madre. Porque también eso me ayuda bastante. Voy a estar regalando una jersey. La que quieran, cabrones. Lo único que tienen que hacer es dejarme un like en el video. Un comentario. Y suscribirse, obviamente. Como les digo, puede ser la jersey que quieran del equipo que quieran. Puede ser internacional. Puede ser de clubes. La que quieran, cabrones. Simplemente muchas gracias por apoyarme tanto. Pero pues antes de entrar en el video les quiero pedir que me dejen un like. Que se suscriban y que le aprieten a la campanita. Para que les notifique cada vez que suba un video. Como pueden ver, aún no estoy en el estudio. Todavía sigo en Hawái. Apenas me voy a regresar mañana. Y también les tengo que pedir disculpas. Porque no me voy a estar tomando shots para este partido. Voy a estar tomándome un trago de chela. Disculpenme, cabrones. Pero estoy de vacaciones. Acá pues tengo limitaciones a lo que puedo hacer. Error en salida de Costa Rica. Esta puede ser buena para México. Lamentablemente no se animó a tirarle a este cabrón. Creo que fue este Romo. Creo que tuvo para tirarle. Pero no se animó. Y pues perdió la oportunidad. Ni pedo. Pero hasta ahorita quiero decir que ha sido mejor Costa Rica. Y no es que le tenga algo en contra del Jimmy Lozano. Pero no se está viendo muy bien el equipo. La neta no sé qué pasó con el Lamborghini. Pero ojalá y regrese. Ojalá y reaccione la pinche carcancha ahorita. Porque no está corriendo bien. Ahorita ya le estamos entrando al minuto 35. Y la neta no se ve muy bien México. Sigue siendo mejor Costa Rica. Creo que las más claras han sido de Costa Rica. Esta Antuna tuvo una bastante clara. Pero pues esa Antuna que se espera. Como siempre la falló. Ese cabrón por cada buena jugada que da. Da cuatro malas. No mames. Pues según estaba mejorando mucho el equipo de México. Y la neta ahorita no se nota. Aún sigue empatando. Obviamente no va perdiendo. Pero la neta no convence. Y ahorita no se está viendo mucho mejor que el México de Diego Coca. Y no es que defienda a Diego Coca. Pero pues es la realidad cabrones. Miren el juego. No es mentira. México ahorita no está jugando a nada. Lamentablemente nos vamos a ir al segundo tiempo empatados a ceros. Obviamente ya deberíamos de estar ganando este pinche partido. México tiene mucho mejor equipo que Costa Rica. Pero no lo refleja en el marcador. Ojalá y esto pueda mejorar. Pero pues ahorita ya le voy a entrar a... Mi mundo loco cabrones. El día de hoy vamos a estar hablando del francés Kylian Mbappé. Aparentemente salió diciendo que en el PSG nunca se va a ganar un balón de oro. Que la neta pues es verdad. En el PSG simplemente se va a quemar. Se va a cansar y nunca va a ganar ni madres. Tengo que admitir que la neta no estoy nada contento con esa puta afición. Por la forma como trató a Messi. Así que si soy bastante ojete con esa gente. Pero pues yo soy de la gente que como tratas, trato. Personalmente yo creo que en el PSG nunca va a ganar ni madres. En mi opinión el PSG ya construyó el mejor equipo de su pinche historia. Y ni así le alcanzó. Así que ahí mejor que se den por vencidos. Y que se conformen con la francesa. Porque esa copa si se la pueden ganar. Pero pues esa es solamente mi opinión. Como les digo déjenme saber si estoy bien, si estoy mal. O si en realidad a nadie le importa. Porque pues ya en cuanto salió Messi del PSG. ¿Quién putas es ese equipo? A nadie le va a importar ese puto equipo. Esa camisa vendía por Messi. Ya que no está Messi, se va a ir al olvido ese puto escudo. Discúlpenme, pero pues es la verdad. Pero pues ahorita ya va a empezar el segundo tiempo. Ojalá y estos cabrones salgan mejor. Porque siento que fue mejor Costa Rica. Acaban de marcar penal a favor de México. Se lo acaban de cometer a Henry Martin. Y creo que sí fue penal. Es justo penal. Para mí no fue una falta. Si querías, ay que pinche faltota. Pero siento que sí fue suficiente para un penal. Esto es lo que ocupaba México. Pues para intentar de mejorar en el pinche partido. Obviamente todavía no meten el gol. Así que ojalá cabrones. Pero pues va a ser Orbelín el que lo dispara. Y no creo que lo falle. Y el tiro es... Gol. Creo que la neta ni lo cobró tan bien. Creo que si haya sido un mejor portero, sí la falla. Y sí, pues obviamente hizo su típico paso. Era de como querer fingirle al portero. Pues apendejarlo. Y le funcionó. ¿Verdad? Es gol, no me puedo quejar. Pero personalmente sí pienso que si haya sido un mejor portero, sí se la tapa. Por ejemplo, un Camilo Vargas, sí la tapa. Ya vamos ganando, cabrones. Salud. El gol afectó muy negativamente al equipo de Costa Rica. Después de ese pinche penal y ese gol, ya no supo cómo jugar. Ahorita ya es mejor México. Ya se ve mucho mejor, ya es superior. Y se ve mucho más cerca el segundo de México que el primero de Costa Rica. Ya vamos en el minuto 80. Así que si quiere hacer algo Costa Rica, ahorita ya es el momento para empezar a atacar. Pero también tiene que tener en mente que entre más ataque, más espacios va a dejar. Pero pues ya son cuartos. Estos ya son ganar o morir. Así que no tiene nada que perder. Pinche Bebote otra vez. No puedo decir que estaba solo. Pero pues remató bien con la cabeza. En buena posición. Y directa al pinche portero. En mi opinión esa era para gol. Hay muchos que van a querer justificarla. Pero pues vuelve a fallar una buena. El pinche Bebote. Esta es buena, ¿eh? Gol. Gol del chiquito. Qué bueno, la neta. Qué bueno por él. Es un pinche jugadorazo. De todo el pinche equipo creo que es uno de los que más se merece un gol. Creo que este ya es su segundo gol con la selección mexicana. Y pues se ve bien un pinche contento, cabrón. Felicidades, carnales. Salud. Oficialmente ya terminó el partido. Gracias a Dios esto sí se pudo ganar. Como les dije, el primer tiempo fue mejor Costa Rica. Por lo menos en mi opinión. Ya en el segundo tiempo, después del penal, pues Costa Rica ya perdió todo su puto juego, cabrones. El ir perdiendo ya lo desubicó completamente. Y ya no fue el mismo. La neta ese penal sí le ayudó demasiado a México. A partir de ese momento fue mucho mejor el equipo mexicano. Es cierto que pues es Costa Rica. Esto no debería de ser competencia. Pero no estamos en los mejores momentos. Y lamentablemente este equipo nos ha decepcionado demasiado recientemente. Pero pues hoy se gana. Se avanza. Chido por México y chido por toda la afición. Porque pues otra vez llenaron el puto estadio. La neta la raza aquí en el norte es de muy corta memoria, cabrones. Pero pues ahora resultó. Gracias a Dios. Les vuelvo a repetir que voy a estar regalando una jersey. Puede ser la jersey que quieran, cabrones. Las estoy regalando porque ya llegué a mis 5 mil suscriptores. Muchísimas gracias por ayudarme a llegar a mis 5 mil suscriptores. La neta nunca pensé llegar a eso. Pero poco a poco ya vamos creciendo. Poco a poco va llegando el apoyo. Y la neta se los agradezco. Todo lo que tienen que hacer para poderse ganar la jersey es dejarme un like, un comentario y suscribirse. Pero pues aquí yo ya la voy dejando. Una vez más muchísimas gracias por todo su apoyo, cabrones. Y no olviden dejarme un like, suscríbanse y nos vemos para la otra. Como que te iba a decir sin darme un like. no manches cabrón hazme un paro posondea gratis